Hola, mi nombre es Carlos. Estoy ahora mismo trabajando en un primer prototipo de un simulador low cost para la Universidad de Juan Carlos como proyecto final de grado. Y bueno, estamos utilizando mandos de la Wii para hacer este prototipo. Y lo que estáis viendo por la pantalla aquí es el motor de juego UI 3D y hemos conectado el mando de la Wii al motor de juego mediante la librería UniWi. Y bueno, la idea final del proyecto es construir una ametalladora, una pistola, un arma que utilice las funciones de apuntado del mando de la Wii y además se conecte por un microcontrolador al ordenador y cada vez que disparamos por un gatillo pues se dispare en el simulador final. Y en fin, en este prototipo que vamos a ver, vamos a ver cómo mover en el espacio el mando de la Wii utilizando esta librería y los valores que el mando envía por Bluetooth al ordenador. Y bueno, para esta implementación tenemos un logo de la Universidad de Juan Carlos. Y lo que estamos haciendo es detectar en el espacio el mando de la Wii y cada vez que pulsamos el botón A, encendemos una linterna. Y bueno, pues venga, vamos a verlo. Es algo muy sencillo. Ok, el mando de la Wii está conectado. Aquí lo tenemos con la LED. Ya estaba emparejado al ordenador por Bluetooth. Y bueno, ahora vemos que estoy moviendo el mando de la Wii y se está detectando su posición en el espacio. No es totalmente fiel la implementación. Hay que trabajar más sobre ella. Pero bueno, vemos en pantalla, vemos por aquí los valores que está devolviendo el mando de la Wii al ordenador. Y bueno, ahora mismo no estamos utilizando la funcionalidad de puntero del mando. Por lo tanto, no estamos recogiendo más que la posición espacial. Si ahora yo pulso el botón A, lo estoy pulsando, pues vamos a tener una textura que se está proyectando como si fuese una luz sobre el logo de la universidad. Y pues como vemos, le dejo de pulsar y pulso de forma interrumpida o como yo quiera. Y bueno, esto responde. Así que, para utilizarlo como si fuese una pistola, sería cambiar el mando de la Wii, o sea, el botón A por un gatillo. Y bueno, en fin, ahora lo que vamos a ver es la función de puntero, que es lo que nosotros necesitamos. Y para eso estamos utilizando una barra de sensores inalámbrica con una batería incorporada. Y la barra de sensores no es nada más que dos leds infrarrojos que la cámara del mando de la Wii va a leer. Entonces, si encendemos la barra de sensores, acendemos aquí. Vemos que tenemos aquí los leds infrarrojos. Y bueno, el mando de la Wii es lo que va a racionar esto. Así que vamos a poner aquí la barra de sensores. Entonces, me voy a levantar y ya vemos como el mando de la Wii detecta los leds infrarrojos. Y tenemos en pantalla el puntero. Entonces, el puntero es totalmente independiente a la posición en el espacio del mando. Y yo puedo incluso estar con la barra de sensores hacia arriba y sigue apareciendo el puntero. Ya os he dicho que no tiene nada que ver con la posición en el espacio del mando. Está haciendo un poco lo que dé la gana porque estoy tapando uno de los sensores. Y bueno, ese es el prototipo, como habéis podido ver. Y en fin, el plan es seguir trabajando en el proyecto con el mando de la Wii y un microcontrolador para que estudie la pistola, como ya os he dicho. Y poder desarrollar ese simulador low cost. Así que, bueno, saludos desde Suecia. Subiré más vídeos según los vaya teniendo preparados. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!